¿Qué es la decisión judicial Roe contra Wade? En el pasado recuerden ustedes que es más que los jueces, la Corte Suprema es una institución. Esos casos son muy pocos comparados con todos los que terminan llegando a la Corte Suprema. Pero en fin, el asunto es el siguiente. Muchos que critican el esfuerzo provida para cambiar las leyes o para asegurar que las leyes sigan siendo providas, vemos por ejemplo el ataque sistemático a la ley de El Salvador, básicamente tiene que ver con el hecho de que los católicos queremos cambiar e influir las leyes porque las leyes crean cultura, confirman cultura, ayudan a la cultura, pero no son la cultura. Y tiene una importancia enorme porque tiene un valor pedagógico, es decir, enseña, la ley enseña. Porque si es que una ley dice que está bien fumar marihuana, el efecto va a ser que mucha más gente va a fumar marihuana porque cree que está bien, cree que lo legal es moral porque la ley enseña. Una ley que dice que no, que está mal, va a ayudar a una cultura donde los padres pueden ser más convincentes en decirles a los hijos no hagas drogas, no consumas drogas. Entonces, por este valor pedagógico en la ley, nosotros peleamos por la ley y en Estados Unidos se ha hecho eso. Y claro, los grupos pro-abortistas dicen lo único que vamos a hacer es que las mujeres terminen abortando en unos callejones inseguras, que se mueran, etc. Primero, la reversión de Roe contra Wade no significa que el aborto va a ser ilegal en los Estados Unidos. Quieren armar este escándalo para simplemente mostrar que están profundamente enojados de que ya no exista una ley federal que protege el aborto en todos lados. Que los Estados van a regularlas y que en la gran mayoría de los Estados el aborto va a ser restringido, pero va a seguir siendo legal, con algunas excepciones. Y que en algunos estados, como Illinois, como New York, como Connecticut, como California, como Colorado, la ley que ha sido aprobada por las mayorías liberales es brutal. O sea, se puede matar incluso al recién nacido si es que en el proceso de un aborto tardío, la mamá que quería abortarlo no logró, o el doctor que estaba procediendo a esto, no logró matar al niño antes de que saliera del canal uterino. Entonces, si sale vivo, hay que dejarlo morir. Entonces, de esa radicalidad. En consecuencia, gritar y berraquear porque el aborto ha sido eliminado no es cierto en el caso de los Estados Unidos. Pero ese es el objetivo del movimiento Pro Vida, por una sencilla razón. El aborto legaliza matar a un ser humano. Entonces, es como si nosotros dijéramos, oye, mira, los campos de concentración y las cámaras de gas no se deberían usar. No, no se deberían usar. Pero deberían haber algunas excepciones. No puede ser. Matar a un ser humano es matar a un ser humano. Y esto no se debe hacer. Claro, entendemos la lógica con las feministas. Las feministas dicen que no es un ser humano, es un grupo de células. Pero esas son afirmaciones ideológicas, no científicas. La ciencia está del lado de la defensa de la vida. Pero, así como efectivamente nosotros nos preocupamos por la ley, es cierto que los católicos tenemos que luchar sobre todo por una cultura de vida. Y una cultura de vida lo que va a hacer es que el aborto sea impensable y sea rechazado cultural y socialmente. Como debe ser rechazado, por ser lo que es, un asesinato. Yo sé que esto ya es algo en lo que coincidimos y todas las organizaciones pro vidas que son acusadas de ser solamente pro parto, pro nacimiento y no de ser pro vidas. Sabemos que es una muletilla que usan las organizaciones abortistas que ellas son las que no se preocupan por la mujer. Las organizaciones pro vidas tienen numerosos crisis de centro de embarazo, esto lo he dicho en otras ocasiones. Bueno, las organizaciones abortistas, Plan Parenthood, por ejemplo, que supuestamente se preocupan por la mujer. Nos preocupamos por la mujer, nos preocupamos por la mujer. Muy bien, se preocupan por la mujer. Después de que abortan, o sea, después de que le dan el aborto, ¿qué hacen por ella? ¿Ustedes creen que alguna clínica abortista llama a sus clientas a decir, oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿necesitas apoyo psicológico y quieres algo? No, las mastican y las escupen como una goma de mascar. Y estas son las organizaciones que vienen a decirnos a nosotros, a las organizaciones que tienen una red extensa de organizaciones de atención de crisis de embarazo que muchas veces atienden durante dos, tres años a la mamá que dio a luz y que optó por no abortar porque necesita todo ese tiempo para poder adaptarse a ser mamá. Pero la razón por la que decía esto es porque recientemente una agencia de noticias francesa publicó una noticia en inglés que se titula El aborto en Italia es legal, pero encontrar uno es tremendamente difícil. ¿Y cuál es la razón? Dice, el sentimiento antiaborto es extremamente fuerte en Italia. Y comienza como siempre contando la historia de un ginecólogo que en la región de Molise, en Italia es el único que ofrece abortos y que los ofrece desde hace 40 años. Quiere decir que la ley del aborto no es tan antigua en Italia. Se aceptó de una forma muy limitada, o sea, hasta los tres meses, o sea, hasta el primer trimestre en 1978. Este artículo dice que la mayoría de los ginecólogos en Italia simplemente se amparan en la ley italiana que permite la objeción de conciencia. Y dicen, lo hacen muchas veces por razones religiosas, porque son católicas, o también por presión social. Y que encontrar doctores, acá estoy parafraseando este artículo, dice que encontrar doctores que hagan aborto, o sea, abortistas, es como un campo minado, dice. Porque no existen listas oficiales que digan quiénes ofrecen los servicios del aborto. Y acá una activista del aborto es mencionada en el artículo diciendo una mujer que quiere el aborto, va a un hospital más o menos a ciega, porque no sabe si el doctor que está frente a ella lo hará o no. Es decir, aceptar el aborto. Y miren ustedes estos números. El 67% de los ginecólogos en Italia, tanto en ciudades como en áreas rurales, son objetores de conciencia de aborto, según las cifras más recientes del Ministerio de Salud de Italia. Y este número pasa el 80% en 5 de las 20 regiones de Italia. Italia está dividida en 20 provincias. En 5 de ellas, los ginecólogos, más del 80% son objetores de conciencia. Entonces, la agencia Frank Press dice, mira, algunos de estos doctores no los hacen por verdadera convicción, sino porque hay una presión social. Entonces, claro, para la agencia de noticias que escribe este artículo, la presión social es mala cuando es a favor de la vida. Pero la presión social es simplemente consenso social. No, la gente está de acuerdo, la mayoría está de acuerdo cuando es a favor del aborto. Pero eso está muy bien, porque eso demuestra que la cultura sigue siendo una cultura de la vida. En Italia hay mucho hedonismo y ese hedonismo ha llevado a que la natalidad sea catastrófica, bajísima, debajo del índice de reposición. O sea, a este ritmo los italianos van a desaparecer como raza, no como cultura, pero los italianos, italianos de origen itálico, latino, van a desaparecer porque no están teniendo hijos. Pero cuando alguien se aparece con un hijo, yo he visto personas, por ejemplo, con bebitos en la calle, inmigrantes o visitantes, la cantidad de elogios que reciben los bebitos, o sea, la cantidad de gente que se para, especialmente mujeres y mujeres mayores, que dicen, qué bonito, una bamboleta, parece una muñequita, etcétera, etcétera. O sea, es sorprendente, realmente sorprendente. Es algo que uno no ve en otros lugares. Yo no lo sé, no he visto tanto de esto. Una madre familia norteamericana que estaba viviendo en Roma un tiempo, cuando estaba paseando su tercera hijita, o sea, estaba con sus dos hijitos y la tercera recién bebé, dice que, o sea, ella tenía que hacer planes cuando iba con el cochecito con la bebé, en cuánto se iba a demorar para ir de un sitio a otro caminando, si es que era una hora en que había gente en la calle, porque, o sea, la iban a detener estas señoras italianas, estas matriarcas italianas, a decirle, qué lindo tu bebé, y hablarlo en italiano y elogiarle al bebé, ¿no? O sea, eso quiere decir que a pesar de este problema, de, digamos, el hecho de que nadie quiere sufrir, entre comillas, la dificultad de tener un hijo, los niños todavía son apreciados. Y una mujer embarazada es todavía respetada y es vista de una manera completamente positiva. El asunto es que existe esta cultura que se opone a que una mujer mate a su bebé. La agencia de noticias entrevista a una mujer que buscó un aborto, una italiana que buscó un aborto, y que le costó mucho conseguirlo, tuvo que llamar a 10 hospitales en Roma y otras ciudades, y que finalmente una organización feminista la ayudó a conseguir el aborto. Ella se queja a la agencia de noticias y dice, yo pensé que ir a un hospital sería fácil porque el aborto es legal, pero no lo fue. Y que además de toda la burocracia que hay que exaltar, que eso, digamos, es común en Italia para cualquier cosa, el proceso hace que las mujeres, y acá abre comillas, la agencia cita textualmente a esta mujer, dice, hace que las mujeres se sientan como si hubiéramos hecho algo malo, y como que tú no debieras decir nada sobre el aborto. Bueno, es algo malo, pues, la cultura todavía lo ve así. Y justamente por esta razón hay una organización feminista pro-aborto que está promoviendo una campaña que se llama Objeción de Respinta, o sea, la objeción rechazada. Entonces, el asunto es que el artículo termina reconociendo la importancia de la Iglesia Católica es fundamental. Y el artículo termina diciendo lo siguiente, dice, los objetores de conciencia dicen que su fe es la que los lleva a rechazar la realización de abortos. Y la Iglesia Católica es completamente inflexible en este asunto, con el Papa Francisco llamándolo asesinato. Efectivamente, ¿no? Entrevista a una mamá de 12 hijos, de 60 años, una mujer que se llama Lorena, en una marcha en contra del aborto, y ella dice, yo estoy completamente de acuerdo con la objeción de conciencia porque no puede forzar a un doctor a matar. Eso está en contra de sus principios como doctor. El asunto, que además están viniendo los vientos antiabortos de Estados Unidos, como saben, pues hay todo este discurso para tratar de culpar el revertir Ro contra Wayne de todos los males del resto del mundo, y que esos vientos que están llegando son vientos, entre comillas, conservadores y antiaborto, entonces que va a ser muy difícil hacer pasar esta ley que quiere acabar con el derecho a la objeción de conciencia. ¿Cuál es la lección, hermanos, aquí? ¿Que las abortistas están enojadas? No, porque eso es todo el tiempo. La lección es que efectivamente tenemos que seguir trabajando por una cultura que ama a los bebés, que respeta a las mujeres embarazadas, que respete el embarazo, que sabe que eso es ya un ser humano que ha sido recibido por la familia humana, ¿no? y asegurarnos que la ley y la cultura, cuando se trata de la defensa de la vida, van de la mano. Que tengas un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!